Esta es la cartelera de la semana en UCI Entretenimiento. Ghostbusters El Legado, secuela directa de Ghostbusters 2 de 1989, que fue dirigida por Evan Reitman. Una madre soltera y sus dos hijos llegan a una pequeña ciudad. Aunque el lugar parece de lo más aburrido, extrañas criaturas han comenzado a aparecer. Pronto descubren que tienen una conexión con los cazafantasmas originales y el legado secreto de su abuelo. La crónica francesa, película dirigida por Wes Anderson y protagonizada por Tilda Swinton, Timothy Chalamet, Owen Wilson, Bill Murray, entre otros. Una carta de amor al mundo del periodismo, ambientada en la redacción de un periódico estadounidense en una ciudad francesa ficticia del siglo XX, con tres historias interconectadas entre sí. No te llames en mi oficina. Medias Hermanas, película de drama y comedia protagonizada por Janela Neira y Magdiel Lugas, quienes a su vez realizan su debut como productoras. Durante el velorio de su padre, Victoria y Marita, se enteran que son medias hermanas. Victoria decide divorciarse de su esposo, que la ha dejado con muchas deudas. Y para evitar el embargo de su departamento, debe vender la casa de playa que le dejó su padre. Pero esta propiedad también le pertenece a su media hermana, Marita, quien acepta venderla siempre y cuando pasen el verano juntas. Riesgo Bajo Cero, película de acción y suspenso protagonizada por Liam Neeson. Una remota mina ha colapsado, dejando atrapados a un grupo de mineros en una región lejana y helada de Canadá. Un conductor especializado en terrenos helados comanda la misión de rescate, teniendo que luchar contra una carretera helada, el peligro del agua del deshielo y una amenaza que nadie supo prever. Gatopia, una aventura de pelos. Un gato perezoso ha estado viviendo plácidamente en un apartamento con su menor hijo. Esta paz se ve alterada cuando se muda con ellos una guacamaya burlona y parlanchina. Un día su menor hijo decide escaparse del apartamento para encontrar el legendario paraíso de los gatos, en donde atravesarán y vivirán una serie de fantásticas y divertidas aventuras. Gatopia, una aventura de pelos. Si te gustó el video, déjanos tu like y comparte. Para más contenido, visita nuestras redes sociales. Hasta la próxima.